Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden cambiar su nombre de usuario en pantalla. Call of Duty Black App 6. Es bastante fácil y directo, así que déjame mostrarte cómo. Primero, carga el juego y luego presiona el icono de engranaje en la parte superior derecha. Después, ve a Cuenta y Red, y en esta ventana selecciona la cuenta de Activision. Allí verás la opción de cambiar el nombre de pantalla, así que cámbialo por lo que quieras. Como, por ejemplo, cambiaría esto, luego solo necesita confirmar aquí y reiniciarlo. Y como puedes ver aquí, el juego debería reiniciarse y el nombre de usuario debería cambiar, así que veamos. Así que acabo de reiniciar el juego y si voy al icono de configuración y luego a Cuenta y Red, Cuenta de Activision, como puedes ver aquí mi nombre ha sido cambiado. Bueno, esto es un resumen. Si te he hecho una mano, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos.